El presidente sale con el presidente e incluso lo que está mandando a la cuerda o podéis cambiar con la llena de cuerda o el equipo de la cuerda puede soltar o el equipo de la cuerda puede soltar ¡Pero yo! 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 ¡Ay! ¡Pero yo! ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!